Desde Ciudad de Albregón, Sonora Cargarrón, Elisalde Con, con, banda Me ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante chiquitita, ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Delante de mí detente lo más que puedas Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le dé a él tu corazón Música Tú para mí Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le dé a él tu corazón Música Que bonito corre el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Música Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Música Que ya no es tan amarilla La hacienda Santa María Música Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Música No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Música Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y que muere el sentimiento Música Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Música Y aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras Que ya se están calentando Música Cerveza el tiempo no quiero Música 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 Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Música 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 Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracha yo muero Música Música Amigos tengo de sobra Música 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 Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón La traigo siempre clavada Dentro de mi corazón Música Música Ya con esta me despido Ahí les dejo la hielera Música Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera Nomás le doy serenata Seguimos la borrachera Música Música Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas Música La banda me anda tocando Música Música Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Música Música Siempre lo tengo a mi lado Música Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Música Tengo mi troca del año Música Y ahí le voy un saludo a mi compa Huicho A mi compa Chay en los Intocable del Norte Sí señor Música Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Música Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres No haya mujeres Ni vino Música Ya llevo tres días llorando Y tomando orgullo y olvido Yo hoy vengo a pedirte Que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes Que yo ando sufriendo Porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mía Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde Que sabe llorar Que sabe llorar Y pa' qué sirve Más pa' qué Y todo esto Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde Que sabe llorar En cambio contigo soy solo un cobarde Que sabe llorar Chaparrita de mi vida Decídete a darme el sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Mejor andar en guarachis Qué conchoclo americano Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano De haber nacido en el llano Es porque te llevo en el llano De haber nacido en el llano Le contaste al confesor Que yo te quería en el llano Que yo te quería ya supe Pero me robó tu amor La virgen de Guadalupe Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano De haber nacido en el llano Estoy muy joven Pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco Pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho Me disgusta Me está matando Eso sí Pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol Es muy honesta Pues pa' que tomas Pero si ya no más está Hay cuánto saben Mis cuatachos de la vida Como los quiero Nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo Me dedico Me dedico A descansar Hay que seguir tomando Jueves, viernes y sábado Ya estuvo suave La penúltima Le echamos No más que sirvan Y luego, luego nos vamos Yo estoy de vidrio Ya me voy, ya me despido Yo estoy tomando Nada más la del estribo Eres alta y delgadita Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No te cambiaría por otra Aunque fueras más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Eso sí no hay que dudar Bonitas son las mujeres Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido Que cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar es ingrata Que olvidarla no he podido Me puse a colgar Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada que te di En él solo dice Se vende Porque ya no quiero Más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije La vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Ni nada la quiero Te escribió una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Y obligaste a que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan mal Por tu culpa Estoy viviendo Donde ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro Muy cerca Muy cerca De las botellas Especialmente Cuando me acuerdo De ti Si amanece No se miran Las estrellas Oscurecen Y nunca brillan Para mí Una radiola Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta A las demás Tiene un letrero De color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar Vale, pues por ahí Le mandamos dos en una